Abrimos nuestra sección de Zona Rosa con Afro Legends, una agrupación que le canta al Pacífico. Nos contaron su historia y también sobre su nuevo sencillo Dime Si Puedo. Por cosas de la vida, Flouseau, Sterling y Liam B. se conocieron y hace tres años decidieron emprender su carrera artística como agrupación para transmitir por medio de sus canciones vivencias del Pacífico, resaltando la gente y sus tradiciones, es decir, su sabrosura y resistencia. Presenciábamos los tres en un encuentro que compaginamos y surgieron ideas como para realizar el primer sencillo. En ese entonces todavía estábamos como colaboración y a raíz de ese primer sencillo que fue nuestra raza, surgió la decisión de conformar una agrupación que recibió el nombre Afro Legends, nombre que digamos que tratamos de hacerle el honor lo más que se pueda en todos los espacios, porque queremos ser leyendas afro, ¿cierto? Contando esas vivencias, esa sabrosura, esas buenas vibras del Pacífico colombiano y creo que hasta ahora estamos cumpliendo el objetivo. Bueno, nosotros lo que estamos tratando es de darle como traer un aire nuevo, que es hacer lo que es el dancehall con instrumentos del Pacífico, ¿ya? Entonces esto nosotros, Afro Legends, hemos decidido llamarle dancehall Pacífico. A partir de ese primer sencillo Nuestra Raza, estaba claro que esta agrupación es Junte Poderoso, como ellos mismos lo llaman. En Nuestra Raza lo que queremos, nos distinguimos por nuestro cabello, por nuestra manera de hablar, de reír, de caminar, por la forma en la que actuamos de los demás. Tengo un flow pesado, pasado de melanina, el pelo apretado, y un estilo que combina cuando suena la marimba superada. Lo que querían transmitir es exaltar lo que somos nosotros, ¿cierto? Cómo somos, cómo nos vemos, cómo hablamos, cómo interactuamos. Exaltar esa belleza y lo bueno que tenemos nosotros, nuestra raza. El tiempo se lleva a las vivencias, por ello la música de Afro Legends busca revivir la cultura del Pacífico. En su camino profesional se han encontrado con varios retos. Lo más difícil en el camino de Afro Legends, quizás es encontrarnos como personas, tratar de comunicar, tratar de expresar lo que sentimos, lo que hemos vivido, tratar de expresarnos. Porque no es fácil de que todo el mundo entienda, ¿no? De que todo el mundo, o sea, darle como, 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 no, o sea, no ha sido fácil explicarle a las personas lo que está pasando, lo que yo siento, lo que Lian siente, lo que Flo siente. Ha sido difícil, fácil llegar con la cuestión de la pandemia, ya nos, fue un golpe grandísimo, fue algo fuerte y creo que esos dos factores han sido súper difíciles para nosotros, aunque paso a paso hemos tratado de todos confrontándonos. Han afrontado varios desafíos, pero los logros también han llegado. Creo que el logro que hemos obtenido durante el camino que dimos recorriendo ha sido poder grabar nuestro álbum debut de la mano de discos pacíficos, que creo que en los tres estamos como agradecidos y emocionados por esto, y además pues porque ese álbum es algo que viene cargado de mucho poder, mucha sabrosura, entonces creo que ha sido uno de los grandes logros que hemos obtenido. También ha sido haber llegado más gente, que ser más visibles, que la gente nos escuche, que la gente le guste lo que hacemos y que se sientan. Muchos son los objetivos de esta agrupación, como el de algún día participar en reconocidos premios y eventos de la música, ahora Afro Legend, la agrupación que nació en Cali con tres jóvenes oriundos de Buenaventura, Guapi y Chocó se concentran en su nuevo sencillo. Ese nuevo sencillo, que antes que nada creo que es algo que se ameritaba que la gente lo escuchara. Nosotros sentimos que era necesario, necesario hacerlo, porque hay muchas personas las cuales han sido desterradas de su pueblo, desterradas de su territorio, y tienen como ese miedo aún de no poder volver. O sea, tienen ese miedo de no estar seguros caminando en las calles del pueblo, tienen ese miedo de que pase algo malo, entonces era como necesario hablar de ello, y creo que muchas personas se sintieron identificadas, porque creo que todos hemos pasado por ese desplazamiento que es forzado. En este nuevo sencillo resaltan parte de la historia del Pacífico con la mezcla de sabor afro y el género urbano. Dime si puedo volver a mi pueblo Caminar mis calles, visitar paisajes, estar muy adentro Dime si puedo Volver a mi pueblo sin restricciones Perderme en la zona verde sin temores Gozar de todas las playas y todos sus dones Me tienen por acá sufriendo, qué cojones Dime si puedo Volver a mi pueblo Caminar mis calles, visitar paisajes, estar monte adentro Dime si puedo Chévere saber que les hablo a través de la música Y ellos me contestan Digamos en redes sociales Me escriben muchos y es No, que gracias Que no, que muy chévere Entonces yo sé que les está gustando Si les gusta yo me siento full Porque es algo que Estoy transmitiendo a ellos Ya O sea, es para todo el mundo Pero Son mis Son mis parientes Son mis paisanos Y es una chimba cuando uno manda algo Y ellos saben que es de ellos La invitación de estos jóvenes que le cantan al Pacífico de Afro Legend Es a sus seguidores a que no se pierdan ninguna de sus canciones Yo quiero invitarlos a todos a que Se monten en un viaje Entren en un trance Con nuestra nueva canción Dime si puedo Que es una propuesta bastante diferente Es una faceta diferente de Afro Legends Que está tratando de 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 representar En las diversas artes Y con toda la estética Que caracteriza a Afro Legends Entonces No se olviden de darle Play Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones Y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones Y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones